Lo demás, mi pecho combate el frío, con tus manitas. ¡Ole, ole! Allí aquí te eras la colina, está la muerte acecha a fuego. Viene cargada de espinas, cruces, fatigas y labores. ¡Ole! Nana, para unos ojos moranos. Nana, para mi estrella y mi cielo. Nana, para un ángel recién nacido. ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Crece en el cielo dormido. ¡Ole, ole! 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 Un hombre recién nacido Nana Que deseas Que ha dormido ¡Olé, olé! ¡Olé!